La Universidad de Cantabria gasta 72.000 euros en alquilar un coche híbrido por falta de etiqueta eco del oficial. Y luego diréis que no se invierte en educación. Debido a la ley del cambio climático y la transición hacia la gilipollez, el nada lujoso Audi A6 de la Universidad de Cantabria contamina mucho y no puede tener etiqueta eco, así que no es del todo útil. ¿Esto es en serio? Y si no es útil, ¿qué es? Pues inútil, como muchas otras cosas que pagamos con impuestos. Por tanto, la universidad se ha visto en la necesidad, porque no había otra opción, de gastar 72.000 euros en alquilar un coche para viajes oficiales de su mandamás. Vivan los impuestos. Y no sé si el A6 será útil o inútil, pero sí sé que es totalmente innecesario pagar 72.000 euros para que una universidad tenga un coche, en este caso dos, ¿qué más dará? para viajes oficiales. ¡No es posible! ¡No es posible! Porque todo el personal de la universidad, desde el plebeyo hasta el mandamás, pueden usar el transporte público, como si fueran personas normales. ¡Hostia! A ver que esto es por la ecología. Mejor me lo pones, que dejen el transporte público y utilicen la videoconferencia, que contamina todavía menos. A los alumnos esto no les ha gustado, porque según ellos la universidad se cae a cachos. ¡Ay, amigos míos universitarios, estáis ahí con el objetivo principal de aprender! Y hoy aprendemos una valiosísima lección. El dinero de tu educación se prioriza en coches oficiales, y no en que tú tengas edificios donde poder estudiar en condiciones. Métetelo aquí, porque eso no va a cambiar. Va a tomar por culo.